Los que estén Los que esperan que lloran Hoy hasta allá alzará Con el poder de Cristo el Rey Vuelta las parábolas Los que esperan que lloran Hoy hasta allá alzará Los que esperan que lloran Nueva fuerza poseirá Hoy hasta allá alzará Con el poder de Cristo el Rey Vuelta las parábolas Los que esperan que lloran Hoy hasta allá alzará 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 free Gracias.